Hola, mi nombre es Alexandra Anz, Corriendo de las Comunicaciones en LACNIC. Quería empezar por agradecer a Redem y a Martín Borras, su director en general, y agradecer también a los participantes de este evento en Corrientes Argentina. Lo que les voy a presentar ahora es el programa FRIDA, que es el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe. Es una iniciativa de LACNIC que cuenta con el apoyo de ISOC y IDAC desde el 2003. Desde FRIDA hemos salido a las convocatorias para este año. Tenemos dos convocatorias paralelas. Una es para premio FRIDA en diferentes categorías de foro de gobernanza de Internet. Son libertades, innovación, desarrollo y acceso. Y luego tenemos también unas convocatorias a subvenciones para proyectos de investigación que se han hecho desde 2004, 2004, 2006, 2007 y 2009, que se lanzan en diferentes temas. Este año los temas son esfuerzos por mejorar, ampliar y promover el desarrollo de estándares para Internet. Consecuencias políticas, económicas y sociales de las leyes anti-piratería. Implementación de estrategias para el desarrollo de una estructura de Internet, capacidades humanas y habilidades confiables y eficientes. Y aceleración del acceso y los beneficios sociales de Internet en comunidades vulnerables y poco atendidas. Entonces tenemos dos herramientas paralelas. Por un lado los premios. Los ganadores van a participar del PRE-IGF, que es la reunión preparatoria del foro de gobernantes de Internet en nuestra región, que se va a realizar en septiembre. El lugar está a determinar. Y del foro de gobernantes de Internet global que se hace este año en Azerbaiyán. Además de un premio en dinero. Y las investigaciones tienen financiamiento por un año, un máximo de un año y un máximo de 15.000 dólares para desarrollar investigaciones en estos temas. Hay más información sobre ambas convocatorias en el sitio web de Frida, que es www.programafrida.net y también nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook y en Twitter. Y tenemos un grupo también en Google Plus. Y por cualquier pregunta me pueden contactar a mí, alexandra.lacnic.net Muchas gracias.